Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy te voy a hablar acerca de otro nuevo lanzamiento, pero en esta ocasión traemos uno de los buenos. No es de saberse que Louis Vuitton es una de mis casas favoritas en el mundo de la perfumería. Gracias a ellos, o sea, tenemos casi casi los mejores perfumes del mundo y sobre todo esto se debe al gran perfumista Jacques Cavalier. Obviamente se merece su propio video, pero le mancité Louis Vuitton es uno de mis perfumes favoritos. Nosotros, Horach, Metauré, tenemos muchísimos, pero ya nos tocaba uno nuevo. Y este es para los que aman Louis Vuitton y por eso se llama LV Lovers. Recientemente falleció uno de mis diseñadores favoritos que era Virgil Abloh y él era el director creativo en sí de Louis Vuitton. Era el que hacía las prendas, las modas, las cosas que se usan de hombre de la marca de Louis Vuitton. Con el tiempo entró alguien nuevo y es Pharrell Williams. Pharrell Williams es muy conocido porque hace cosas muy fuera de lo común, las cosas como son. Y una de las cosas las más importantes en este lanzamiento, y me imagino que en los lanzamientos anteriores, es que nació en Virginia, Estados Unidos. Hay que tener esto muy en cuenta. Como te mencioné, es muy conocido por hacer cosas fuera de lo común, o sea, cosas poco peculiares, cosas que normalmente no estamos acostumbrados a esto. Y de hecho, lo mejor que te puedes dar cuenta, además de su reciente colección que sacó con Louis Vuitton, es su nuevo perfume. Es la primera vez que nos presentan una botella que es de color tornasol, y ya sabemos por dónde van las cosas. Pues este es el perfume, ok, o sea, esta es la botella tal cual. Tenemos en sí el logo de Louis Vuitton, y luego tenemos la palabra Verse, porque es el V Lovers, Louis Vuitton Lovers en pocas palabras. Tenemos exactamente la misma tapa y tenemos exactamente el mismo fondo, y al igual sigue siendo un perfume rellenable, y en esta ocasión es el de 100 mililitros. Pero, lo que de verdad te importa es el olor del perfume. Te voy a decir una cosa, la primera vez que lo olí fue como un no sé qué, o sea, no sé qué pensar, no asimilo lo que estoy oliendo. Porque claro, yo me fui con la idea de que es un perfume que se parece a Santa el 33 de Le Labo. Y honestamente, te voy a decir algo desde el momento de la salida, es que en el momento de la salida, nada que ver. Ya que la nota principal en el momento de la salida es una de las flores o plantas que es más recurrentes, o que directamente es de Virginia. Y estamos hablando acerca de gálvano. Ya que el gálvano es una flor que tú la hueles, tiene una apariencia que además de que es verde, porque en mayoría llega a ser de color verde, tenemos un pequeño toque que es dulce, un pequeño toque que hasta es entre algo agridulce. Que viene siendo la representación en sí de la flor, o sea, tal cual de la parte amarilla del gálvano. Y al igual tenemos bergamota. Una bergamota que no está muy fuerte, no está subida de tono. Te puedo decir que es una bergamota que llega a ser casi casi perfecta. O sea, no está muy cítrica, pero no está muy amarga, pero no está muy dulce. Simplemente es, ah, tiene bergamota, se huele delicioso, se huele cítrico hasta cierto punto, y no llega a sobresalir muchísimo. De hecho, llega a ser muy tenue, que es algo muy bonito. Y otra de las cosas que también es característica de la vida en sí de Pharrell Williams es el jengibre. Y en esta ocasión tenemos eso. Tenemos un jengibre que se huele delicioso, se huele seco, se huele cálido, se huele hasta cierto punto especiado, me gustaría decirte. Pero también la palabra clave es húmedo. Y esto es lo que cuando lo olí por primera vez dije, ah, caray, algo está muy mal aquí. Y es el hecho de que tenemos esto como en notas húmedas en sí en la fragancia, que aquí es cuando entra Jacques Cavalier, ¿ok? Jacques Cavalier es un fanático de usar la nota calón, ¿ok? Que es una nota sintética, no porque sea sintética se huele de mala calidad, la verdad es que no, lo único que hace es darle vibra a los perfumes. Y esto mismo lo ha utilizado en muchísimos perfumes, o sea, los ha utilizado en todos, casi todos, todos sus perfumes. Y este no llega a ser la excepción, ya que lo que hace el calón te da una sensación como algo húmedo, mojado, normalmente se usa como para representar notas acuáticas o notas como de sandía, notas las cuales son húmedas, curiosamente. Y en esta ocasión tenemos eso, estoy 100% seguro que lo tiene, y al igual obviamente tiene que ser un perfume amaderado, que aquí es lo importante. Y hablamos sobre notas amaderadas. Y oh boy, cuando te digo que es un tremendo boy, es porque te lo digo. Cuando lo olí por primera vez, te mencioné que fue un, algo, o sea, me gusta, no me malentiendas, pero algo no cuadra bastante bien, ¿ok? Pero ya después de que fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, fue como un, wow, o sea, de verdad, está muy bueno. Y no es el hecho de que, ah, normalmente está bueno, porque el rendimiento llega a ser aún mejor. Porque es un perfume que fácilmente, contado, te lo puedo asegurar, y en un blotter durando dos días secando, todavía huele casi, casi como si estuviera recién esprayado, te va a durar arriba de las 10, casi 12 horas en piel, y te lo puedo firmar cualquier día de la semana. Y además de eso, es un perfume que proyecta, proyecta muchísimo, ya que si te hablo sobre cumplidos, es una fragancia que fácilmente, sencillamente, y te lo puedo firmar en menos de 24 horas, o en menos de 12 horas, en un día, te puedo asegurar que me llegaron más de tres cumplidos en el hecho de que, oye, qué bien hueles, o sea, personas al azar que ni siquiera conocía. Y lo mejor de todo es que era de viaje, no sabía qué personas eran ellos, tampoco sabían quién soy, entonces era como, wow, o sea, es un perfume que de verdad trae cumplidos. Pero aquí te va lo malo de utilizar calone, de utilizar esta nota sintética. Fatigo olfativa, ¿ok? En pocas palabras, ese es el problema, porque es un perfume que, sí, te puedo decir que proyecta muchísimo, que dura muchísimo, porque la verdad sí lo hace, pero es un perfume que causa fatigo olfativa, y tiene una proyección que no es constante, es un perfume que lo hueles, luego no lo hueles, luego sí lo hueles, y luego ya después, ya cuando te vas a dormir, lo hueles. O sea, es un perfume que te puede causar fatigo olfativa, te lo digo de propia experiencia, estos días que lo hemos estado probando, te puedo asegurar que hubo puntos donde no me huelo a mí mismo, pero los demás sí me huelen, y muchísimo. Pero te voy a decir algo, la calidad es impresionante, es una calidad impresionante, pues la verdad sigue siendo una de las mejores cosas, y has de estar pensando, es que al muchacho le gusta mucho Louis Vuitton y obviamente va a hablar flores de él. Te voy a ser sincero, el perfume está riquísimo, pero no entra ni en el top 5 de los mejores perfumes de Louis Vuitton, en mi parecer. Hay muchísimos otros que entran primero que este, pero la verdad es que sí está muy bueno. Le Mansité sigue siendo mejor, Orange sigue siendo mejor, pero ya pasándonos a qué se parece, muchos te van a decir, ah, se parece al Santal 33. La verdad es que no, sí encuentro un aire, pero no te diría, ah, son casi 100% idénticos. El que se parece a Santal 33 es este, Aú Hazard, porque de hecho fue la respuesta de nada más y nada menos de Louis Vuitton hacia Santal 33, que es una delicia de perfume. La única diferencia entre este y Santal 33 es que este tiene muchas notas amagradas, la única diferencia. Y curiosamente este es Meteoré, que es un perfume que tiene esta vibra como atalcada, amaderada, cítrica, limpia, pero lo más importante, húmeda. Eso es. Y resulta y resalta que si tú combinas estos dos, que es Aú Hazard con Meteoré, te va a salir Louis Vuitton Lovers. En lo personal, a mí me encantó. Porque tienes la parte cítrica, tienes la parte como un poco húmeda, mojada, que llega a tener Meteoré, y a la misma vez tienes la parte limpia, que es lo que importa, pero tienes la parte seca de Aú Hazard, tienes la parte de notas amagradas de Aú Hazard. Incluso tienes esta parte como de cardamomo, iris, que ya tiene Santal 33 y que también lo tiene Aú Hazard, lo llegas a encontrar al igual en Lovers de Louis Vuitton. Pero, en conclusión, te diría que es una fragancia increíble. Ok. Es un perfume que sí te lo llevo a recomendar, no es porque me guste mucho Louis Vuitton, es porque, de verdad, si estás buscando cumplidos, este va a ser tu caballo de guerra, este va a ser el que vas a querer tener. Yo te lo llevo a recomendar, la calidad del perfume es increíble, va teniendo varias transformaciones, porque al principio lo hueles, se huele húmedo, luego lo hueles, se huele seco, luego lo vuelves a oler y se huele húmedo. Tiene un rendimiento increíble, yo creo que esta es la parte increíble acerca de este, que es una fragancia que va a durar, va a proyectar, o sea, y es una fragancia que no es tan hecha para durar ni para proyectar, pero aquí es cuando viene Jax Cavalier y hace su magia. Pero de hecho lo debes de probar y lo puedes hacer en Decanto Perfumes, el link está en la descripción donde puedes probar toda una infinidad de perfumes al alcance de un solo clic. Agregas al carrito, agregas tu dirección, le picas pagar y así en la puerta de tu casa casi casi al día siguiente. Recuerda, en Decanto Perfumes ya tenemos, puedes probar este y muchísimos más al alcance de un solo clic. Pero sin duda me encantó, si tú eres un fanático de Au Hazard, de Meteo G o de incluso de Sandal 33, hasta cierto punto te puede encantar esta, pero el mayor cambio es que es mejor, así de fácil. Así que pues, eso es de todo por hoy, espero que te haya gustado, yo soy José Pablo, recuerda a me like, dislike y ya tú sabes quién es Mauito, sígueme en Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés, así que pues, ahí nos salemos.